En este programa donde todo ocurre y todo puede ocurrir, felizmente, Genaro Delgado Parker está desde Miami en el teléfono. Yo lo he responsabilizado por haber cortado el programa durante dos días, directamente. Y Genaro Delgado Parker está en el teléfono para dar su versión. Genaro, adelante. Genaro, adelante, por favor. No, y para decir que son absolutamente ridículas tus expresiones acerca de que nadie pueda tener la responsabilidad de haberte cortado un programa, porque primeramente que ese es un derecho de la estación. La estación puede sacar el programa cuando quiera o ponerlo cuando quiera sin dar ninguna explicación. Tú eres un contratado de la empresa y tienes que someterte a los dictados de su decisión cuando quiera transmitirlo o no. Tu contrato dice, además, que podemos grabar el programa previamente o transmitirlo directamente a nuestro solo juicio. El hecho de que te lo hayamos permitido siempre con el mayor respeto no te da derecho a decir todas estas cosas que estás diciendo. Y yo quiero respaldar a mi hijo Gustavo, que es el presidente de la empresa y que es el que toma las decisiones en ella, por su actuación, además, demasiado cortés contigo, demasiado amistosa, porque te está portando mal con la empresa que te da cobijo y que te da trabajo. Yo le da trabajo a toda la gente que trabaja contigo. Yo considero que estás haciendo, que estás pasando de la raya, estás llevando, como siempre, las cosas a un punto de ruptura. La libertad de expresión que nosotros defendemos no puede llegar a estos extremos ni puede aceptarse que tú tengas este tipo de falta de consideración con quienes te hemos contratado con la buena intención de darle al país otra versión de las cosas, una versión diferente de lo que piensa mucha gente, pero que es interesante. Una cosa es eso y otra cosa es que tengamos que darte explicaciones por fallas técnicas que ocurren en cualquier parte del mundo y, sobre todo, porque nosotros estamos en este momento cambiando todos los transmisores de la empresa, que son transmisores más o menos antiguos, que los estamos cambiando por los nuevos que están por llegar. En este momento sabemos que tenemos algunas deficiencias, pero esas son deficiencias del pasado, ya que estamos renovando a la empresa completamente. Así que yo quería decir esto porque realmente me indignó el de haber conocido tu posición exagerada acerca de esta paranoia que te persigue con relación a que te quieren cortar los programas. Es una empresa que nunca te ha cortado ningún programa y que te ha permitido tener una actuación bastante exitosa a través de sus ondas. Entonces yo te llamo a ti, te reclamo que seas congruente, que seas serio, y que reconozca que nosotros en todo momento hemos sido responsables y hemos actuado con un criterio de amplitud contigo, teniendo como tenemos el derecho de manejar el programa de acuerdo con nuestros intereses y nuestros puntos de vista, sin tener que dar ningún tipo de explicación. Muy bien, los televidentes habrán dado cuenta entonces de cuál es la personalidad verdadera cuando está sometida a los sumos de su carácter del señor General Legado Parque. Yo soy su empleado, yo soy su vasallo, yo soy una pieza intercambiable, un comodín de su ajedrez de poder y de dinero, él hace lo que le da la gana y yo tengo que someterme. Él tiene el dinero, él tiene el poder y yo soy un asalariado que tiene que callar. Y él habla en su canal desde Miami y yo tengo que aceptar esta imposición y aceptar temblorosamente este UCAS. El zar de las comunicaciones demuestra su verdadero rostro. Muy bien, Genaro, así es la cosa, ese es tu punto de vista. Esa es otra insolencia de tu parte. No, no es insolencia, discúlpame, aquí no hay insolencia porque, ¿sabes qué? No hay mayorazgos, ni hay principados, no hay insolencia. No hay mayorazgos, al contrario. Muy bien. Al contrario, esas son, esas son, bueno, la gente se dará cuenta. Sí, la gente se dará cuenta, efectivamente, se dará cuenta de quién corta a quién. Son cosas completamente distintas. Correcto, Genaro, correcto, Genaro. Pero lanza tu candidatura nomás. Sí, sí, y tú, y tú defiéndete Winsa, Genaro, tú defiéndete Winsa, como has querido. Muy bien, última pausa para el final del programa. Tienen que competir en la chequera, tienen la razón. Ay, ay, ay. Y creyó que me iba a paralizar, eso es lo que me encantó. Ay, qué horror, lluvia de millones, lluvia de millones. Oiga, qué mentiroso es Pandolfi, es tan mentiroso como el que acaban de oír. Escuchen, el mentiroso de Pandolfi acaba de decir que no va a haber ningún despido en la administración pública. Y aquí, dice Cusco, 24 de noviembre, en Afer, comunicaba a los trabajadores de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, programa de cese voluntario de personal sin incentivos. Y pobrecitos, a todo el mundo van a votar, a todo el mundo van a votar, por la privatización de los ferrocarriles en Afer. Y ya se viene, por supuesto, una huelga de los ferrocarrileros, Federación Nacional de Trabajadores Ferroviarios del Perú. ¡Viva el paro nacional ferroviario! Ferroviarios a nivel nacional. ¡Caray! Muy bien, la encuesta con la que terminamos nuestra participación en este programa. Porque, evidentemente, después de las groserías de Genaro Delgado Parker, con su tono de virrey en desuso, oliendo a naftalina, no nos quedamos ni un minuto más en este canal, y el contrato que íbamos a terminar el 22, lo terminamos hoy, esta noche. Muy bien. ¡Contrato! ¡Perdón! ¡Encuesta! ¡Última cosa! ¡Encuesta! Hecha por analistas y consultores. No difundida por el Canal 13. No era conveniente. ¡No era conveniente! Si las elecciones para presidente se realizaran el día de mañana, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted? Alberto Andrade, 38. Alberto Fujimori, 14. Luis Castañeda, 13,8. Francisco Tudela, 3,3. Javier Valle Riestra, 2,3. Otros 10. Y oigo, hay una voz. ¿Qué pasa? ¿Van a cortar de nuevo o qué? Dos. Si en las elecciones del 2000 pasaran a una segunda vuelta el ingeniero Fujimori y el doctor Andrade, ¿por quién votaría usted? Alberto Andrade, 62,5. Fujimori, 20,8. Ninguno. Blanco Viciado, 13. No saben, no opinan, 3,8%. Y si pasaran a una segunda vuelta el ingeniero Fujimori y el señor Luis Castañeda, ¿por quién votaría usted? Encuesta de analistas y consultores hecha en Lima. Declaran que votarían por Luis Castañeda, 54. Por Alberto Fujimori, 23,3. Ninguno. Blanco Viciado, 17%. No saben, no opinan, 5,5. Y esto que no está todavía el candidato César Gildebrand lanzado esta noche por Genaro Delgado Parker desde Miami. Acuerdo con el Ecuador. Declaran que fue, en su opinión, ¿cree usted que el fallo de los garantes fue favorable o desfavorable para el Perú? Por si acaso esta encuesta está hecha hace ocho días, ¿ah? Desfavorable, 62,3. Favorable, 31,3. No opina, 6,5. O sea que a pesar de toda la campaña, las cuñas, yo creo, sí, etc. La integración, vive el Perú, vive el Perú y sereno, etc., etc. La gente no atraca. Ahora que se cuenta con mayor información sobre los acuerdos firmados con el Ecuador. ¿Aprueba o desaprueba el acuerdo final al que se llegó? Desaprueban, 61%. Aprueban, 33,5. No opinan, 5,5%. ¿Cuál de los países cree usted que salió favorecido con el acuerdo? Ecuador, 69,5. Perú, 4%. Ambos por igual, 24,3. Y no saben, no opinan, 2,3%. Alcaldía de Lima. Aprobación del alcalde. Aprueban, 81,6. Desaprueban. El doctor siempre manda hacer esta nota. No la poníamos antes para no molestar, pero ahora ya es cachita. Atención, Genaro. Nómbreme, por favor, tres personajes que se identifiquen con Red Global. César Gildebrandt, 64%. Gisela Valcárcel, 55%. Mónica Ceballos, 45,5. Alberto Bengolea, 23%. Gabriela Rivera, perdón. Guido Lombardi, 20%. Gabriela Rivera, 4,8. Lucero Sánchez, 4,5. Jorge Henderson, 3%. Wendy Menéndez, 3. Sandro Monsante, 3. Marisol García, 2,8. Bruno Cabazas, 2,0. Chichi Casanova, 1,8. Genaro Delgado Parker, 1%. Uy, 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 uy. Otros personajes, 3,6. No saben, no opinan. 8,8%. Y por último, ¿diría usted que el gobierno, a través del asesor Vladimir Montesinos, está controlando los medios de comunicación? ¿O no? Sí, está controlando los medios de comunicación. 95,5%. No están controlando los medios de comunicación. 2,3%. No opinan. 2,3%. 95,5%. Quiero agradecer la presencia de Manuel Ajo, Ernesto Gamarra y Jessica Lam, que eran nuestros invitados esta noche en este programa totalmente perturbado, que es el último, que es un programa, digamos, de despedida. Manuel Ajo, Ernesto Gamarra iban a polemizar y Jessica Lam iba a dar un testimonio personal valiosísimo para mí. Les quiero pedir disculpas. El programa se ha ido totalmente, totalmente de orsa y lo tenemos que terminar aquí. Han sido ustedes testigos de algo absolutamente extraordinario. Por primera vez en un canal se han ventilado cosas vinculadas a la libertad de expresión en vivo y en directo. Creo que solo este programa podía ser escenario de algo tan excepcional como esto. El presidente ejecutivo viniendo al canal a decir cosas desde su punto de vista y luego el señor Genaro Delgado Parker, que cree que este es el país del cincuenta y tantos, algún odriato debe tener en la cabeza, y que los empresarios pueden tratar a sus asalariados como él intentó tratarme a mí, delante de millones. Pero yo delante de millones y a solas le he respondido así, siempre. Y él lo puede decir, siempre. Un día en Panamericana Televisión yo tenía el programa Conexiones y entonces un día saqué una nota sobre un arquitecto llamado Ladrón de Guevara que parecía que hacía honor a su apellido porque se hacía unos edificios bien raros. Entonces, como era su amigo, Ladrón de Guevara llamó y Genaro Delgado Parker me dijo Vas a grabar a partir de ahora. Porque Genaro habla así como Marlon Brando, ¿no? Vas a grabar a partir de ahora. Y entonces yo le dije Chau, Genaro. Chau. Muchas gracias. Siempre, siempre. De prójimo a prójimo. Él no es más y no es menos. Él no es más y no es menos. Yo soy periodista. Yo amo mi profesión. La respeto. La he tratado de dignificar todos estos años. La he tratado de levantar todos estos años. He tratado de decirle a la gente que este oficio es hermoso. Hermoso. Nos debemos a la opinión pública. Y cuando los dueños se molestan y nos maltratan, nos vamos. Pero no hacemos hibia de millones. Eso no lo hacemos. Eso no lo hacemos. Eso es lo que quiero decir como mensaje final. No arriemos la bandera de la independencia. Sigamos luchando. Este es un gobierno sórdido que quiere una prensa monolítica. Ya no estoy yo como coartada. Inventarán otra. O no inventarán otra. O no requerirán otra. Pero esto no es gratis. Esto no es gratis. El corte del programa dos días. Las groserías, las groserías de Genaro, no son gratis. Esto es un mensaje. Lo que se viene es duro. Es duro y es bravo. Sí. No, yo ya no estoy dispuesto a continuar en esta jugarreta en donde Gustavo Delgado viene aquí a hablar y luego vienen las groserías de su padre. Yo me retiro. Si tú quieres quedarte, te quedas. Pero perdóname. Después de lo que ha dicho tu padre, yo ya no te escucho. No, no. Después de lo que ha dicho tu padre, lo siento, pero yo me retiro. Gracias por ver el video.